¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que en este caso tenemos nuevamente un recopilatorio de los mejores puntos del Huawei P40 Lite. En este caso es un teléfono que le tengo mucho cariño ya que se me hace una excelente opción en la gama media y tiene características de mucho valor que el día de hoy vamos a resaltar. Así que pues nada, vamos a comenzar con este video y sin más que decir, empezamos. El primer punto, que en mi caso es lo más importante de un teléfono, en este caso el rendimiento. Contamos con el procesador Kirin 810 de 7 nanómetros con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que tendremos una experiencia bastante buena, tanto en juegos como aplicaciones. En los juegos un poquito más exigentes verás un desarrollo óptimo, la verdad es que se comporta bastante bien. La cantidad de frames es aceptable y la verdad es que tendrás una experiencia bastante buena. Al igual que tanto aplicaciones y multitarea no vas a tener ningún problema. El equipo se mueve bastante bien y realmente creo que junto con su procesador y cantidad de RAM que tiene el teléfono, podremos tener un excelente desempeño. El tercer punto y por supuesto muy importante, las cámaras. En este caso encontramos cuatro sensores por la parte de atrás. El principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8. Un segundo lente de 8 megapíxeles para el gran angular. El tercero es de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura de 2.4. Y el último también es de 2 megapíxeles para el efecto de profundidad con una apertura de 2.4. En líneas generales tendremos excelentes fotografías. De verdad el nivel de detalle y diferentes valores están equilibrados para darnos los mejores resultados. En este caso a pesar de que sea un teléfono de gama media, de verdad quedé muy contento con las fotografías. Y en este caso también en el modo nocturno se ve un aprovechamiento bastante bueno de su sensor. Por la cámara frontal encontramos 16 megapíxeles. En este caso también muy bien aprovechados para redes sociales. El siguiente punto y también muy importante el diseño del equipo. En este caso tenemos materiales de construcción en cristal. Realmente los acabados se me hicieron increíbles. Y a pesar de ser un teléfono diferente a sus hermanos mayores, también llama muchísimo la atención. Por supuesto también la pantalla que es de 6.4 pulgadas. La verdad es que me encantó. Tenemos un agujero en la pantalla que hace que el equipo tenga un mejor aprovechamiento del frontal. Cosa que hay que agradecer muchísimo la marca. El último punto y quizá más importante el precio. Que es de nada más y nada menos que de 6.599 pesos mexicanos. Creo que es un costo de verdad excelente por todas las características que tenemos. Tanto por rendimiento, cámara, diseño y demás. Se me hace una excelente opción. Para ser muy honesto, yo nunca he sido tan fan de las versiones light de los equipos. Sin embargo, creo que al día de hoy cambió como mi perspectiva de estos teléfonos. Ya que este teléfono de verdad tiene características que van bastante bien al día de hoy. Que yo creo que valen mucho la pena. De hecho lo estuve ocupando como equipo principal durante un buen tiempo. Y quedé encantado. No tuve ningún problema para mis redes sociales, historias y juegos. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con el video. Me está gustando mucho realizar ese tipo de análisis de los mejores puntos de diferentes smartphones. Creo que es un poquito más rápido y concreto recapitular los mejores puntos. Y por supuesto también estaremos trayendo puntos negativos de los diferentes equipos que nos vayan llegando. Así que no olvides comentar que te pareció el video, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!